La líder de la comunidad indígena Tobacón, María Domínguez, inmediatamente convocamos al jefe de acero urbano, vinimos a hacer una evaluación de la situación y al ver la magnitud, llamamos inmediatamente al comandante de la tropa especial del ejército y al cuerpo de hummeros voluntarios de la ciudad de Villa Ayes que acudieron inmediatamente. Intendente, ¿hay un problema geográfico que usted va haciendo las autobombas de ingresos en este sitio? Sí, hay que tener en cuenta que esto es ya parte del denominado Río Verde, fue una pantanosa, justamente la característica es pantanosa y por eso la magnitud del incendio, está lleno de una especie de vegetación típica de las aguadas que se llama totora y eso hace que el fuego aumente y tuvimos dificultad para que ingresen las motobombas, los bomberos tuvieron que llegar al lugar del fuego con mochila y un hecho muy llamativo, nuestro tractor, el tractorista, con una actitud un poco valiente cortó la línea de, abrió una línea con la rotativa, aquí en metros aproximadamente, 50 metros de la línea de fuego para evitar que el fuego se propague y llegó en una zona donde había un pantano y el tractor se sumergió prácticamente hasta la mitad y quedó y ya sin darnos cuenta, el tractor estaba rodeado por los fuegos, el tractorista tuvo que salir corriendo pero afortunadamente a la máquina no le pasó nada y el tractorista salió ileso claro, oye intendente, en vista que no están pudiendo, digamos, conseguir que la bomba ingresen a este sitio están apagando prácticamente el fuego con ramas si, si, es una forma